El próximo lunes, día 30 de abril, finaliza el plazo de inscripción para Thinking Canadá, un viaje de estudios de cuatro semanas a Canadá para alumnos europeos con el objetivo de que los estudiantes comprendan las relaciones de la Unión Europea y Canadá. Los alumnos visitarán instituciones públicas y privadas, organismos gubernamentales y otras entidades donde recibirán sesiones de información. El viaje se realizará del 2 al 30 de septiembre de 2012 y se visitará en las ciudades de Ottawa, Quebec, Montreal, Toronto, Vancouver y Victoria. También el lunes finaliza el plazo para enviar comunicaciones orales y pósters para el primer Congreso Internacional de Espacios de Arte y Salud que se celebrará los días 14 y 15 de junio en el Hospital de Edenia. Con este Congreso se propone abordar temas que, desde la mediación artística, relacionen aspectos relativos a la arquitectura, la neuroestética, la música y la creatividad y las actividades artísticas relacionadas con la educación y la salud, todo ello dividido en cuatro mesas temáticas. El consorcio CARPE, Consorcio para la Investigación Aplicada y Educación Profesional, al que pertenece la UPV, ha convocado un concurso para la selección de su logotipo e invita a participar a todos los estudiantes de Diseño Gráfico de la Universitat Politécnica de València. El ganador recibirá como premio una IPA 3. El plazo para presentar los trabajos finaliza el 15 de junio. Los trabajos se presentarán en la dirección de e-mail de la Oficina de Acción Internacional o a i.upv.es.